Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta lección donde quiero explicaros lo interesante que es una de las funciones que tenemos en Briggs, que son las interacciones JavaScript. Y es que, como siempre, existen ciertas barreras, sobre todo para la gente que no le gusta, o no quiere, o no sabe programar, ¿no? Y no sabe, por ejemplo, en este caso JavaScript. Y hay veces en las que tienes que utilizar, pues, eso, ¿no? Hace poco hicimos aquí un pequeño tutorial, pues, haciendo un hover con CSS, pero cuando se trata de afectar a elementos que están muy separados en el DOM, en lo que es el flujo del HTML, ¿vale? Que tú hagas clic en una cosa y aparezcan por ahí otras, o hacer interacciones un poquito más complejas, no se puede hacer con CSS, ¿vale? Básicamente tenemos que utilizar JavaScript y ahí tenemos una barrera con el código. Pero, gracias a Briggs, tenemos un panel para hacerlo de forma súper intuitiva, vamos, y sin tener que teclear nada de código. Y podemos hacer cosas como la que estáis viendo aquí, donde tengo tres botoncitos, hago clic aquí y, fijaos, ocurren muchas cosas. Ocurre que cambia el color de fondo, que aparece esta imagen de aquí, aparece un contenido aquí debajo, ¿veis? Y podemos tener, pues, algo como lo que estáis viendo, ¿vale? Es solamente un ejemplo, pero, bueno, me va a parecer un ejemplo como sencillo para explicaroslo. Como siempre me presento, soy Yannick, formador y consultor, sobre todo de WordPress, pero también de diseño y de mil cosas, en la máquina de branding.com, mi academia online, donde además tenéis, por supuesto, un servidor privado de Discord para resolver cualquier problema que tengáis, donde hacemos directos, eventos, etcétera. Y como siempre, recuerdo también que soy embajador de marca de Rayola Networks, la empresa de hosting donde tengo yo alojados todos mis proyectos y que además os ofrece a todos vosotros, pues, un descuento del 20% en estos planes, a los que podéis acceder a través de la descripción o desde la sección recomendados, ¿vale? Que nunca la menciono, pero tengo en mi página web, aquí en barra recomendados, tengo esta sección donde encontráis, pues, todas las empresas con las que colaboro y, por supuesto, aquí está la primera de todas, Rayola, ¿vale? Bueno, venga, vamos al lío. Bueno, vamos a comenzar primero con una explicación muy básica para que entendáis el concepto principal. Voy a poner dos elementos cualquiera, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, un par de botones, ¿vale? Un botón ahí y otro botón aquí, ¿de acuerdo? Vamos a tener estos dos elementos, bueno, para que se vea un poquito mejor, igual vamos a meterlos dentro de un div y así, pues, bueno, pues, los dejamos un poco más centraicos. Vamos a ponerla a esto, Display Flex, vamos a centrar un poquito todo y voy a darle, pues, un poquito de padding a esta movida, ¿vale? Vale, tenemos aquí dos botones, el botón A y el botón B. Esto, este ejemplo que voy a hacer, da igual que sean botones, que sean divs, que sean widgets de imagen, que sea cualquier cosa, ¿vale? Da igual los elementos, lo importante es darles una clase o un identificador, bueno, identificador ya tienen, tienen un ID, pero bueno, lo importante es darles una clase para luego poder referirnos a él cuando vayamos a hacer cualquier tipo de interacción, ¿vale? Yo a este botón, por ejemplo, le voy a dar, voy a crear una clase para él que se va a llamar, pues, vete A y a este, al botón B, le voy a dar otra clase que va a ser vete B. Ok, entonces ya tenemos estos dos botones. Yo ahora puedo jugar con las interacciones haciendo referencia a que cuando haga algo en uno de ellos, pues, al otro le pase otra cosa. A estas interacciones se accede desde este icono de aquí arriba, ¿vale? Esto de interacciones. Entonces, vamos a hacerle clic y yo estoy con el botón A seleccionado y vamos a añadir una nueva interacción. En este panel vamos a elegir un trigger, es decir, un disparador, es decir, qué tiene que ocurrir para que se haga la interacción y luego qué acción se va a ejecutar y a quién, ¿vale? Esos son un poquito los conceptos básicos. Entonces, yo, por ejemplo, le voy a decir, el trigger, ¿cuál va a ser? Pues yo qué sé, puedo elegir lo que quiera por aquí, ¿vale? Click, hover, focus, blur, mouse enter, mouse leave, o sea, cuando entre el ratón encima, cuando esté fuera, puedo hacer un montón de cosas diferentes, incluso temas de scroll, ¿vale? Pero bueno, para este ejemplo sencillo vamos a hacer, por ejemplo, un clic, ¿vale? Cuando yo haga clic en este elemento ocurrirá algo, ¿vale? ¿Qué acción quiero que ocurra? Bueno, pues lo que nos dé la gana. Puede ser cualquiera de estas cosas, que se muestre, que se oculte, establecer un atributo, eliminar un atributo, hacer un toggle. Toggle significa que cada vez que haga clic se va a poner y quitar ese atributo, ¿no? Y podríamos ir jugando con más cosas, que comience una animación, bueno, se puede hacer un poquito de todo, ¿vale? Vamos a hacer algo sencillo, vamos a establecer un atributo, setAttributes. En HTML ya sabéis que los atributos, pues bueno, pues están dentro de la etiqueta y puede ser, un atributo puede ser style, por ejemplo, con ciertos valores, un atributo puede ser href, o sea, cualquier atributo HTML. En este caso, si yo quiero darle, por ejemplo, un estilo distinto, imagínate que quiero que cuando pulses el botón A, el botón B, tenga un background color red, por ejemplo, rojo, mi atributo va a ser el atributo style. Y el value va a ser el valor, es decir, background color red, por ejemplo. ¿Vale? ¿A quién le voy a decir este background color red? A este tío de aquí, al botón B. Si recordáis, le hemos dado antes una clase, ¿vale? La tenemos por aquí, que es btb. Entonces, a este botón A, cuando estoy haciendo la interacción, le voy a decir que el target es un selector CSS. ¿Quién? Pues punto btb, ¿vale? Ya sabéis, punto para las clases, almohadilla para los id. ¿Vale? Y ya estaría. O sea, si yo guardo esto, vamos a previsualizarlo, y entonces cuando yo hago clic aquí, pues ese se pone rojo. Yo puedo cambiar la acción, por ejemplo, para que veáis, en vez de setAttributes, le voy a dar a toggleAttributes, y esto significa, voy a refrescar, cada vez que le hago clic, lo pone y lo quita. ¿Veis? Lo pone y lo quita. Como esto es una interacción de JavaScript y no es un enlace, pues como veis, no sale la manita. Para eso, lo suyo es que al propio botón, dentro de sus estilos, le podemos decir, ¿no? Le podemos decir, oye, mira, el cursor va a ser de pointer, para que cuando pasemos el ratón por encima, veis, ahora salga la manita. ¿Vale? Y puedo hacer cualquier cosa e ir añadiendo más y más interacciones. Porque aquí tenemos esta, que además le podemos poner un nombre, pues este es lo de color rojo, ¿vale? Voy a llamarla así. Pero podríamos ir añadiendo más y más interacciones, ¿vale? De hecho, lo podemos hasta duplicar, por ejemplo. Y también, pues aparte de eso que hemos hecho, cuando le haga clic, ¿qué quiero hacer también? Pues yo que sé. Pues venga, StartAnimation, ¿no? Comenzar una animación. ¿A quién? Al BTV, eso está bien. Vale, ¿qué animación? Pues yo que sé, pues la de Swing, por ejemplo. Venga, pues guardamos. Refresco por aquí, y entonces si hago clic, se pone rojo, y además hace la animación. Por supuesto, el trigger también se puede cambiar. Si el trigger lo paso a Hover, ¿vale? Que es cuando pase el ratón por encima. Vamos a cambiar los triggers a Hover. Voy a refrescar. Ahora lo que ocurre es, ¿veis? Cuando paso el ratón por encima, es cuando hace la cosa, ¿veis? Vamos a hacer ahora otro ejemplo. Utilizando más o menos la misma técnica, os puedo enseñar a hacer otra cosa, que es, por ejemplo, jugar con añadir y quitar clases, que es interesante, pero es básicamente lo mismo, solo que en vez del atributo Style, pues vamos a jugar con el atributo Class, ¿vale? Entonces yo tengo aquí lo que estáis viendo, ¿no? Bueno, básicamente tengo como tres botoncitos, bueno, son títulos, solo que tienen lo del cursor pointer, ¿vale? Y a la derecha, pues tengo unos bloques, incluso abajo tengo un contenido, ¿vale? Para cada uno. Bueno, en este caso, por ejemplo, vamos a hacerlo de otra manera, para que así veáis otra forma. Mira, por ejemplo, vamos a hacer una clase que se llame ocultar, ¿vale? Y esta clase ocultar, lo único que va a tener, pues va a ser, voy a metérselo aquí directamente en CSS, voy a meterle un display none, ¿vale? Así, y vamos a ponerle aquí display none, ¿vale? Vale, importante. Vale, entonces, todos los elementos que tengan la clase ocultar, bueno, de hecho este primero, el que sale de la consola, lo quiero dejar ahí por defecto, pero todos los elementos que tengan la clase ocultar, pues de inicio van a estar ocultos. Ese tío va a estar oculto, este va a estar oculto, ¿vale? Todos estos elementos vamos a meterle a la clase ocultar. Es que a ver, esto se puede hacer de mil formas, no haría falta tampoco esto si utilizamos set attribute y tal, pero bueno, para que veáis más formas, ¿vale? Y también a los de abajo, ¿vale? A estos contenidos de aquí, también lo mismo, les voy a meter a la clase ocultar, a este, a este y al otro. Vale, entonces ya de primeras la web empieza pues con ese contenido oculto, ¿vale? Empezaríamos con esto que estáis viendo. Reflescamos por aquí, vale, empieza así. Pues lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que todos los elementos están ocultos, ¿vale? Y después lo que vamos a hacer es que quite la clase ocultar a alguien en concreto, es decir, a todos los que sean el flipshot, ¿vale? Tanto la imagen de arriba como el content de abajo. Para eso, vamos a hacer unas clases que identifiquen todos los contenidos de cierto tipo. A este porque le voy a poner la clase flipshot, me la voy a copiar y se lo voy a meter tanto a este como al propio contenido, ¿vale? Que tendríamos abajo. Entonces tenemos aquí la clase flipshot. Hacemos lo mismo con el resto, a este le pongo la clase ganryu y a este de aquí, al content, le pongo la clase ganryu también. Y por último, el androdunos, pues le voy a poner la clase andro a este y le voy a poner la clase andro a este de aquí. Para poder ocultar los elementos y no tener que andar diciéndole, ocúltame flipshot, ganryu y androdunos. Para donde hay que hacer eso, podemos jugar con la propia jerarquía de CSS. Es decir, yo tengo aquí un contenedor, ¿vale? De lo que son las portadas, ¿no? Los covers. Yo puedo darle una clase, pues yo que sé, por ejemplo, la clase covers, ¿vale? Y aquí a este de abajo le vamos a dar la clase pues content, por ejemplo. De manera, cuando yo vaya a ocultar las cosas, le puedo decir, oye, mira, me ocultas todos los divs que estén dentro de covers y me ocultas también todos los divs que estén dentro de content, ¿vale? Y de esa manera ocultamos todo. Bueno, es que ya tenemos todo para hacerlo, es que no nos hace falta nada más. Vamos aquí a este primer botoncito, que bueno, es un texto normal, solo que tiene lo de cursor pointer, por eso cuando pasas por encima sale la manita. Y nada, vamos a las interacciones y empezamos a hacer esto. A ver, interacciones, añadir, esta primera la voy a llamar ocultar covers, ¿vale? Entonces, cuando yo haga clic en este elemento, vamos a hacer clic en este elemento, vamos a decirle set attribute, es decir, que establezca un atributo, en este caso el atributo es class, ¿vale? Y qué valor va a tener, pues la clase ocultar, ¿ok? ¿A quién vamos a hacer esto? Pues en este caso a todos los covers, es decir, entonces ese selector punto covers, que es este div de aquí, este de aquí, ¿vale? El de covers, todos los divs que hay adentro, entonces, punto covers div. De esa manera me aseguro de que oculta todo, ¿no? Lo limpia. También quiero que haga lo mismo con el contenido, ¿vale? Entonces, ocultar contents. Y es lo mismo, solo que content div. Lo he llamado content, ¿verdad? Voy a asegurarme, sí, es la clase content, perfecto, venga, pues me vuelvo aquí a las interacciones, ahí está, aquí está, y ya tenemos todo controlado en cuanto a que está limpio y ahora solo necesito mostrar lo que yo quiera, en este caso, mostrar todo aquello que tenga la clase flipshot, así que añado una nueva interacción, le digo que el trigger es lo mismo, clic, en este caso, es remove attributes, porque claro, para mostrar lo que tenemos que hacer es quitar la clase, ocultar, entonces, remove attributes, ¿qué queremos eliminar? Pues la clase ocultar, ¿a quién se lo queremos eliminar? A todo lo que lleve la clase flipshot, a ver, flipshot, ahí está, y ya estaría, vamos a guardar, bueno, estaría el primer elemento, vamos a refrescar, hago clic aquí, y ya, como veis, ya tenemos este y este de aquí abajo, vamos a cambiar el nombre, mostrar, y voy a hacer otra, por ejemplo, venga, una imagen que quieres que haga animación, venga, pues aquí hacer animación, aquí, start animation, por ejemplo, para que entre con un fade, sin más, ¿vale? Fading, por ejemplo, ¿a quién? A lo mismo, a todos los de flipshot, de esta manera, pues cuando hago clic, pues aparece, ¿vale? Ya no es tan brusco, podríamos incluso cambiar propiedades de otros elementos que estén fuera, ¿no? O sea, yo por ejemplo, aquí tengo este contenedor general, aquí arriba, donde está la imagen de fondo, ¿no? Aquí tengo una imagen de fondo, que es esta, la de la arcade, la tengo en modo multiplicar y tal, y luego tengo un background color, que es como un gris oscuro. Entonces, este contenedor header, que no tiene clase, vamos a meter una clase, contenedor header, ahora desde el propio botón, donde estábamos haciendo las interacciones, yo puedo añadirle, por ejemplo, otra interacción, también a un clic, y que me establezca un atributo, ¿qué atributo? Pues style, con el valor background-color, red, o bueno, uno más oscurito. Este, por ejemplo, ¿vale? ¿A quién? ¿A quién? Claro, a contenedor header, lo hemos llamado, ¿no? ¿Vale? Ya estaría. Y esto es cambiar color header. Entonces ahora, vamos a refrescar por aquí, y hago clic en este elemento, y me cambia el color del header. Pues nada, ya lo único que teníamos que hacer es replicar esto en los demás. Hombre, casi tardamos menos, bueno, casi en el casi, si borro estos dos tíos, y duplicamos. Así ya tienen las interacciones, y solo tenemos que cambiar aquí un par de cosillas, ¿no? Ganryu, este es el androdunos, me vengo al de Ganryu, y aquí lo único que tenemos que hacer es en mostrar, pues en vez de flipshot, pues ponerle Ganryu. Y el color, ¿no? Podemos poner otro color, pues este, yo que sé, azul, y al otro heading, en mostrar, le voy a decir que muestre todo lo que tenga la clase Andro, y vamos a ponerle, pues otro color, ¿vale? Uno turquesilla. En el fading, en la animación, también hay que, también hay que cambiar la, el nombre, ¿vale? De cada uno, obviamente. Hacemos clic aquí, y como veis, va apareciendo distinto contenido, y además, por ejemplo, pues cambia el color de fondo, pues por hacer algo. Por cierto, me acabo de dar cuenta de un pequeño bug, una cosa que nos hemos equivocado. Fijaos cómo sale esto, pero no sale el texto que tenía ahí debajo de cada uno. Eso es básicamente porque estoy ocultando todos los divs, ¿vale? Le estoy diciendo aquí que oculte cualquier div que esté dentro de content. Yo no quiero ocultar cualquier div, quiero ocultar el div inmediatamente siguiente, ¿vale? Porque claro, Bricks, por ejemplo, cuando tú le pones un widget de texto, por ejemplo, al final te hace un div, ¿vale? Para contenerlo. Hombre, se podría hacer varias cosas, o bien le cambio la etiqueta al base y text para que no sea un div y sea cualquier otra cosa, como por ejemplo P y entonces ya funcionaría, o bien en las interacciones le digo, no, no, mira, oye, quiero que cuando me ocultes el content, lo ocultes directamente, así, ¿vale? Pon el símbolo de mayor que, solamente al div que sea hijo directamente de content, ¿vale? Pero no los de dentro. Así que poniéndolo así, voy a guardar y ahora ya saldría el contenido, ¿vale? Y ya tendríamos todo, ¿vale? Pequeño bug, sin más. Pues nada más, este es el pequeño tutorial que os quería traer, más que nada para que veáis las ventajas de todo esto, ¿no? De este panel de interacciones de JavaScript que al final supone también, ¿no? Una barrera para todas aquellas personas que no saben de programación y hay ciertas cosas que solo puedes hacer con JavaScript. Entonces, claro, si no sabes de código, pues estás un poco pillado, pero gracias a Bricks tenemos este panel para directamente hacer aquí un montón de cosas, ¿vale? Y bueno, os he enseñado como un ejemplo básico, pero podemos hacer un montón de cosas porque ya veis la cantidad de triggers que tenemos aquí, incluso de scroll y tal, que son muy interesantes y lo mismo para las acciones, ¿no? Mostrar elemento, ocultarlo, se puede hacer un montón de cosas, incluso tu propia función de JavaScript. Le meterías aquí la función e incluso aquí dentro le puedes ir añadiendo los argumentos que tú quieras meterle a tu función, o sea, está súper bien. Luego incluso tenéis la posibilidad de cambiar cómo interactúan entre sí las diferentes interacciones, porque por ejemplo aquí abajo tú entras en una y aquí abajo puedes elegir la relación si quieres que sea OR o AND, ¿vale? Evidentemente ya tengo puesto AND porque quiero que ejecute todas, ¿no? También le puedes decir que se ejecute solamente una vez. Nada más, espero que os haya parecido muy interesante. Un saludito como siempre, muchas gracias por ver mis contenidos. ¡Hasta luego!